Un tiro, bueno Ven, ven, ven Toma, toma, toma ¿Cómo no? Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Buena Baje, baje ¿Qué vistas? Yo soy, yo soy Esta arriba, este portal Y uso champs Un tiro, un B Un tiro Un tiro Un B Lagurando Te maté Ahí entiendes, ahí entiendes Uno, uno, uno Coloca uno Me tiro, me tiro para este Te maté Toma otro Estaba otro en BP Tira otro Tira otro Tira, tira, tira Remate, remate Hay gente arriba en donde... Me estoy curando, manos, calma Acabajo, acabajo Tranqui, tranqui, te curo Estoy curando... Tengue Ya los activa Ya bueno Mi derecho ahora Estoy son acá Acá tengo 6 Bote, ¿quienes de asiento? ¿quienes de asiento? Tienes granadas ¿Quienes? Voy a poner 2 spares con 9 y así granadas en 10 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uno encima del techo Otro portado ¿Puede que te vi? Hay gente en izquierda también Tengo el estando Estoy mal las delas, estoy mal las delas Tengo el estando Tengo el estando Si me maté, maté a la izquierda Buena, buena, buena De la Yo subí arriba, yo estoy arriba En la montaña Estoy bien PP contigo Te cerramos, deseará no hay Ni espadas sin Tengo uno Tengo uno Llevo uno Tengo uno Tengo dos Tengo dos Tengo dos Estoy curando Ah, no me dejó rematar la skin, man. Acá me daba. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Me tiró, me tiró. Estoy jugando acá entre las paredes ahora, man. Estoy jugando acá entre las paredes ahora, man. Estoy jugando acá entre las paredes ahora, man. Tiene 0, tiene 0 acá. Estoy jugando ahí. Le estoy diciendo, mira con las paredes. Se ha comido el hielo, gato. Estoy muy marcado, gato. Sí, acá, acá, derecha, acá, derecha. Tocó, tocó, mano. Bueno, bueno. En derecha más gente, eh. Cuidado, 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 derecha. Está arrasada. No, gato. Estoy en el corazón. Juegamos a desnivel, juegamos a desnivel. Matémoslo del Fondromo. Venga, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Eh, hay uno atrás. Un tiro, un tiro. Buena, buena. Quédense ahí, quédense ahí. Nueva mano, tranqui, tranqui. Uno acá, Daniel, derecha. Un, un, dos pájaros, dos pájaros, dos pájaros acá. Dos pájaros, dos pájaros acá. Un tiro, cabrano, guardado. Baja uno. Cerrado, mano. No, ahí estoy atrás, gato. Un tiro. ¿De dónde salió ese? ¿De dónde salió ese? No. Sí, gato, pero Tucci te va a esperar. Tiene el shard, eh. ¿Dónde está tu shard? ¿Quién me va? ¿Quién me va? Lo bajaron. ¿Lo bajaron? Lo bajaron. Voy. Ay, gato, esto no van a pegar en el aire, Gil. Tucci, no tenés que dejar que salgan afuera. Si salen afuera no disparan, Tucci. Oye, no tengo ni balas. Oye, compra ni balas, gato. Están peleando, están peleando. Dale, 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 dale. Dale, fuera, fuera, fuera. Dale, mano. Uy, hermano, están todos ahí. Dale, dale. Buena, buena, buena. Ya, ya, ya me cargó el desay, tío, mano. No, no. Banca que me cargó el desay, tío. Bola, tiro desay, tío. Ahora... Desay, tío, desay, tío. Ah, vos te la paré, hermano. Acá marcado en el desay. Jajaj, buena, gato. Se fue mi... Se fue mi run. Ojo, eso es directo. Un minuto. No se puede atar acá. Mi ruido. Sí, está. Sí. Te quedo. Sí. Fue mi ruido. Fue mi ruido. Fue mi ruido. Hue mi ruido. Listo. listo listo ya lo vio también tiraron un portal tombe uno, tombe uno buena buena, hay otro man encima a la derecha buena buena gato me tiro, me paré me tiré, me tiré si, si buena Isoco, buena Isoco acá encima nuestro Isoco no es encima nuestro tengo otra disparale, disparale, disparale vamos a matar se curó el mio metelo nada, nada contigo baja otro, baja otro te sento otro van a querer curar mis kills nos vamos a matar nos vamos a matar cuidado, mira el techo venga debajo estamos en la escuela donde hemos hecho gente si, creo que nos lo echamos si, creo que nos lo echamos ponen, ponen, ponen ponen el techo no, no, ahí volvieron aquí hay un portal conmigo que va de acá para la tienda ahí arriba la tienda, 150 lo mató, lo mató otro manso, en el piso ponen el portal ponen el techo ponen el techo ponen el techo hay uno acá toma de acá toma de acá no, 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 no otro bueno 150 este bueno 60, un tiro bueno cualquier cosa nos volvemos 150 50 50 50 50 50 50 50 50 no Se me metió uno ahí no Te he ido a estañito , voy a armar el cerdo Tengo uno acá en frente ? en las paredes Venga para el puente a otro Le estoy chocando a 10 Te voy a ir para atiendas igual y subo Si te ocurre y cuantas con los portables Salió para afuera ese dato Estaban haciendo 50 60 Lo mata, lo mata Acá hay escaleta de luz Rota ahí abajo en la piedra hoy Tengo cuidado de espalda acá Un tiro lo lleve pila gato Estoy disfrutando Hay caca uno en la espalda Están peleando arriba del puente alto Lo que mudo Ah gato Se eliminaste pelotudo gato Se, 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 se tiene la habilidad de poquete Se, 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 se tiene la habilidad de poquete Se está curando ato Nah, se le dio Otro de acá Lo he sacado, lo he sacado Toma ahí, toma Todo lo he sacado aquí Taba Gracias.